¿Qué cosa ilegal has hecho gracias al Señor que te tocó a ti? Tú declaras. Dejarías a tu pareja por un millón de dólares. ¿Qué pareja? ¿Cuándo fue la última vez que tú te jodiste? ¿Y qué? ¿A qué hora? Era pasada y si estábamos hablando. Yo no puedo sentir algo por dos personas. Yo puedo usar dos personas, pero la estoy usando. Bienvenidos a TheCast, mi gente. Hoy tenemos confesiones incómodas. Ustedes tienen un buen número de papelitos ahí. Ustedes no tienen opción para responder. No hay shock. Solo papelito y respuesta. Vamos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Chacha. ¡Hálteme! Tres meses. Tú sabes la confiable como las mujeres. Todo dice tres meses. Bueno, muchísimas veces. ¿Estás variando mucho? Como casi un mes y algo. Casi. Sí. ¿Y no haces? Sí. Ah, como culana. Sí. ¡Ya! ¡Ya! Ayer. ¿Qué? ¿A tu banco? ¿Cuál? Sexualmente activo. ¿A suerte? Esa es una respuesta de una tóxica. Sí. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. Claro que sí. Fue hace como... No, fue hace como un mes. Un mes. Él se hace loco. Escúchame. Escúchame tú, que estás hablando con Fernando. Fue hace un mes. Él se hace loco, pero él pertenece aquí. ¿Qué? Él pertenece aquí. Yo no puedo hacer nada. Él no pertenece a ti. Mi amiga, salga de ahí. ¿Qué cosa ilegal has hecho? Tengo que ir a por la deuda. Y ese gancho. Y ese gancho. ¿Conmílalo muy ojo? Atención te crees. ¿Cuál es la risa? Atención te crees. No, o sea, se baila normales, normalito. Se baila en el carro y... Y... ¿Hace que en el carro? Tú eres un hombre, ¿hablas claro? Majal en el carro. Majal. Para que estés unido. Majal en el carro. Frito, no otra cosa. Ah, frito. Nada, tú sabes que todos los carajitos, todos los carajitos me odian mucho. Siempre se atracaban bailar en los supermercados. ¿Qué? 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 Yo estaba ahí para el supermercados y mi mamá llegaba con dos y tres nígeles. ¿Rabrías una iglesia ilegal? ¡Hailo! 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 ¿Y qué? ¿Y qué fue? ¿Qué cosa ilegal has hecho gracias al Señor que te tocó a ti? Tú declaras. Bueno, yo salí en toque de queda. Y casi me meten presa. Sí, pero yo enamoré al sargento y me llevamos a mi casa. ¡Te lo juro! ¿Tuviste que hacerse al sargento? ¡No! ¡No! ¡Ey! ¿Qué es lo que tú dices? No, preguntando que estoy, preguntando. ¿Qué más celoso este tipo? Yo pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que tú te masturbaste? ¿Y qué? ¡Esto es para mí! Atrévete a decir que ya soy Messi. De nuevo. ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¿A qué hora? Era para saber si estábamos hablando en ese momento. ¡Ay, bien! No, yo no... Estabas dormido. Esta mañana te voy a ir volviendo. Esta mañana tenía sueño, en verdad. Pero... Ayer. ¿Hace cinco días? ¿Tú? No, tú. ¿Yo no? Es que... ¿Cuál es tu llamo? Ella tiende a hacerlo, yo le cierro el cuello porque yo no tengo tiempo. Pero tú me llamas también y me dices, déjame ver, mami, déjame ver. Es culpa de él. ¿Cuál es? Es culpa... Mentira, es contenido. No, hace como un mes, pero estaba intentando descubrirme y no descubrí nada. Al final. No, aquí te ayudamos, aquí tenemos instrumentos. ¿Dejarías a tu pareja por un millón de dólares? ¿Qué pareja? ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Qué pareja! Claro. Señora, parece que tú y yo... Yo la debo y la recobro luego. Pero no como pareja, ya no somos pareja. Pero es que hay que tener mi yo. Bueno, baby. Sí. ¿Tienes que ser? Sí. Tiene que ser que... El amor de mi vida, es que yo no sé qué señales, tiene que haber para que yo diga, esta es la mujer de mi vida que vale un millón de... No. No apuntes nada. No, es que no, claro. La única forma... ¿Tú te imaginas que yo diga que... No, no, me quedo con mi amorcito. Y después me bote al año. Y perdiste el millón de dólares. ¿Cuál ha sido tu peor vergüenza? ¿Qué es la pregunta? No, se sabe. Es que yo he pasado mucha vergüenza. Es que ella es muy loca, yo no como cabeza. Cuando a mí me llegó mi primer periodo, yo se lo voy a decir a mi hermana. Que no, que yo no sé qué me está pasando, me estoy sangrando, no sé yo. Búcame algo. No sé. Ella va y baja y le dice a mi tía, ¿qué cara le llegó la menstruación? ¿Qué sé yo? Yo a alguien me la quería. Era... La auto. La auto. Ustedes saben. Porque después estaba todo el mundo y en el grupo de chat de la familia. Dijeron, no, que hay que hacer algo esa muchacha. Que ella es una mujer y qué sé yo. Y yo me estaba muriendo. Yo quería meterme abajo de una cama, era. A mí me ha pasado de todo eso. Ellos me bajaron los pantalones en el colegio. Yo me cagué, me cagué en el sitio, así. De todo eso. A mí me ha pasado de todo eso. No tiene vergüenza. Yo no tengo vergüenza. Mira, yo tuve un tiempo donde yo me estaba iniciando en la vida sexual con mi pareja. Y éramos bastante sanos. O sea, nosotros estábamos tratando de no raro porque nosotros veíamos la vida como que no, vamos a parar el matrimonio. Eso es lo que pensábamos. Qué fino. Vamos a parar el matrimonio. Ah, sí, sí, sí. Pero hacíamos con ropa. Entonces yo me lo veía en los pantalones. Y... No pasa. Donde quiera que nosotros íbamos era de que era un stock, un quickie con ropa, una sobadera de diablos, hasta que nos vengamos los dos. Y entonces yo, todo mojado, así, llegaba a los sitios. Y así yo llegué a la casa de las evas con mi charco ahí. Y yo no me estaba dando cuenta. Y yo saludé al papá, le di la mano al papá, al hermanito. Con el mojado ahí. Y el perro lamiendo. Y el perro lamiendo el pantalón. Y así volviendo, imagina el perrito. ¿Qué es lo que te está gustando el video? Dale like, comenta, mándaselo a los panas, mándaselo a tu abuela, mándaselo a la vecina, mándaselo a... Ya. ¿Has sido infiel? ¿Eso es lo que hicisteis? Ajá. ¿Por qué no dudaste tanto? Porque hay que darle como un sasuncito a la baña. No, tú sabes. No. No he sido infiel. Ahora responde. No. No he sido infiel. No. Y la B del... ¿Qué? Hablador. No. Jamás. Nunca. 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 Todos mienten. Nunca. Neverland. Ya, pero por ti. No, tú sabes que la historia acaban de ver. Sí. ¿Es verdad? Sí. Todos los días me pegan a los pueblos. Todos los días me pegan a los pueblos. Mami, tranquila. Estamos frente a la cámara, no te pongas así. He tenido la oportunidad de ser infiel, no lo hagan realmente, o si lo van a hacer, es más por experiencia, pero nunca... ¡Uy! Se quieren pedir a los pueblos. Nunca resulta bien. Si usted... No. Si usted es cuernero, consigue hacer un pariguayo. Y ya. ¿Con suerte o sin suerte? Claro. Sin suerte. ¿Con qué frecuencia ves Nopor? En verdad no es muy frecuente, es como que a veces que yo... yo a veces entro a la página así, pero... Acual, acual. ¿De dónde me quedé de huevo aquí? No, por no. Es dura. Es muy dura. Y ya se entro. Y como ya de por sí llevo cosas raras, a mí me salen cosas raras. Y cuando vemos es muy raras, yo lo veo entero. No. No mucha frecuencia, en verdad. La última vez... Queremos un número. No. Es que la última vez que lo hice... No. Fue hace meses. Meses. Es que yo no necesito eso. Yo no uso eso. ¿Y qué se hace cuando dicen mentiras? Todo está aquí. Aquí. ¿Con quién fue la cita más vergonzosa que has tenido? Y cuéntale por qué. Fue con este tigre que... Él literalmente cogió un vuelo para conocerme. Oh. Literalmente cogió un vuelo para conocerme. Y cuando yo lo conocí... Es como que teníamos algo, hablábamos mucho, pero... Cuando ya yo lo conocí, teníamos como una semana que no nos hablábamos. Y en ese lapso de esa semana, yo ya había conocido una persona que me interesaba. Entonces yo decía, sí, yo... De una semana. Yo decía, sí, yo no puedo sentir algo por dos personas. Yo puedo usar dos personas, pero la estoy usando. Entonces cuando él llegó, salimos a cenar y yo llevé a mi mejor amiga porque yo no me sentía cómoda con él. Entonces fue muy incómodo porque él estaba forzando mucho y yo no quería. ¿Pero fue un vuelo? ¡Pero un vuelo! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! Buster. Fue cita de aniversario y yo tenía... No fue tanta vergüenza, sino como... Que me sentí pila de mal porque él llevó a su mejor amigo a la cita de aniversario. Y estábamos en el cine. Y nos sentábamos. La cita de aniversario y en el cine. La brotamos a donde sentí. Estábamos en el cine. Y estaba el amigo, él y yo. Normal. Pero lo duro fue eso. Lo duro fue que ellos se pusieron a hablar. Como que yo no estaba ahí. Yo desaparecí de la escena. Yo te lo juro, mira, yo quería ir. Estábamos en el cine. Él había llevado a su hermanito. Porque ya a mí no me dejan salir solo con él. Y de repente nos dimos un besito en el cine. Y yo siento un flash en mi cara. Y es mi padre que me está buscando en el cine. Y yo así... ¿Pero tu papá tiene una foto o qué? No, buscándome en el cine así con la linterna. Como que él trabaja en el cine así. ¿Dónde está mi hija? Porque yo no había escuchado el teléfono cuando él me estaba llamando. O sea, tu papá está confiando en el hermanito del cine. Mi mamá. Tu mamá. Ajá. Pero al final era mi papá que me tenía que ir a buscar. No mamá, él iba con su hermanito. Ah, bueno. ¿Has hecho un chivo en exámenes de la uni? Piense a lo que era eso. El que me conoce sabe que yo no doy mucha mente a eso. Yo entro en mi examen con Dios. ¿Por qué lo vi? Yo entro en mi examen con Dios normal. Había un examen, yo creo que era final o no sé, en el colegio. Ya tú sabes. Sí, sí he hecho. ¿Cómo, cómo? Sí. Oh, yo tengo un estuche de Torzai y yo no me sabía algo y yo saco el celular ahí mismo y ya. Atención, bro. Sí, obviamente. ¿Cómo, cómo? No pongas preguntas válicas. Sí, güey. No pongas preguntas válidas, loco, rey. ¿Y esas malditas preguntas? Una puta pregunta que escribió Julio. Julio, desgraciado. Un chivo. ¿Vas a seguir? Yo pensaba así y era que yo había cocinado chivo. Y estaba en todo el mundo en recreo estudiando. Y yo jugando porque yo me fui a jugar fútbol, yo no tenía que ver con eso. Ya si yo lo que no sabía no lo iba a saber en ese momento. Entonces me jala una amiga mía y me dice, yo tengo mi chile jugando, qué sé yo qué, tú estudiaste y yo no. Ellos tenían el examen, que yo no sabía, ellos tenían el examen. Y escribió todas las respuestas en un papelito como así. Como así, un papelito como así. Le pegó un tapey de un lado y tapey del otro y me lo puso abajo ahí en el tichel. Cuando yo vi, yo dije, bárbaro. Entonces yo entré a mi examen normal y nada más tenía que remuegarme el tichel y... ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en una cena familiar? Bueno, en verdad, él no era mi primo. Él no era mi primo. O sea, porque yo soy hija adoptiva, yo no soy hija de sangre. Entonces yo no conocía a ese primo mío. Claro que no. Yo no lo conocía, te lo juro que no lo conocía. Entonces yo no sabía tampoco que era primo mío. Él estaba en la reunión familiar. Él estaba en la reunión familiar y ya. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué haría? ¿Y qué haría? ¿Y qué haría? ¿Qué haría un primo en una cena familiar? Espera, esperate. Ustedes estaban acelerando. Ustedes no saben si hicimos algo. No, que yo no estaba enamorando y mi mamá me escuchó. Y entonces mi mamá se lo dijo a mi papá y mi papá se lo dijo a todo el mundo. Ya. Pero no, sí, me hicieron pasar una vergüenza y me hicieron pedirle perdón. Pero ya, no pasó nada. No le dije tranquila mamá. Tranquila, que ahorita hablábamos. Wow. Diablo, vamos a hacerlo para traer que me toque también. ¿Has descubierto a tus padres en relación? Yo estaba muy chiquita. Señores, eso malca. ¿Eso malca? No, eso pasé mucho. Yo estaba chiquitita. Mi camarote estaba al lado del de ellos. Y yo escuché y vi. Y hubo que buscarme en otra habitación y a mi hermanito también. Y hubo que coro por ahí, mi amor. Fue súper difícil. Ah, pues eso está chiquito. Mira, yo voy a empezar. Porque yo lo último que me imaginaba es que eso estaba pasando, de verdad. Como que yo lo que menos me imaginaba era las 12 del día, las 12 del día. Y con fila de gente en la casa. Yo iba a decirle algo, no sé qué iba a buscar en su cuarto. Y yo veo que tiene seguro la puerta. Pero su cuarto, al lado de su cuarto había una mesita. Y ahí estaba la llave del cuarto. Y yo... Inocente. Tú sabes, de verdad que yo lo menos que yo pensé aquí, yo cogí mi llave y abrí. ¿Quién va? Cuando yo entré, fue allá el diablo. La escena. Diablo, no hay forma de eso, eh. Yo viví en una casa. Y nada, obviamente la habitación estaba en el segundo piso. Y pusieron un bebedero. O sea, un bebedero de agua en el segundo piso. Y entonces, el bebedero de agua quedaba... ¿Cómo ese bebedero tiene que ver? Bueno, espérate. Porque el bebedero de agua quedaba, dique, justamente, el bebedero y su puerta, su cuarto. Y era... Ni sé qué hora eran. Yo tenía sed. Y yo fui a beber agua. Y yo escucho, dique, al paso, que yo no quiero que la niña se despierta. Y yo, con mi vaso de agua, lo dejé ahí mismo y me fui así, que fue lo que yo vi. Nada, en verdad, suscríbanse al canal y fue un placer haber estado aquí. Ahora los tigres están haciendo una terapia, aquí en el estudio, para ustedes. Y tienen que apreciar eso, en verdad, tienen que suscribirse, denle like. Y... Y... Autodesapro.